En el aire de esta noche, siento alrededor Una música de siglos, que vuelve a renacer El fantasma de tu ausencia, esas cosas de otra vez Los hilos de la penumbra, que me invita a no ser creer Tú, mi amor En el borde de la noche, un filtro resplandó De una luna que cansada dice, vete ya a dormir De repente estoy tan viva, tan feliz de estar aquí Entregada a mis sueños y a mi amor por ti Otra noche contigo, dame un poco de luz Otra noche contigo, dame un poco de luz Es tan tarde que mis ojos bajan sin querer Muchos huesos y calicias, dejan tu sabor La mañana llega pronto, ella apunta mi canción Presidiendo tu llegada, me regala otra ilusión Otra noche contigo, dame un poco de luz 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 Otra noche contigo